Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linette y Lía. Bienvenido a nuestras aventuras y escapadas van live. ¿Nos acompañáis? Aparcamos en el área de autocaravanas de Sigüenza y nos dispusimos a visitar esta población de Guadalajara con unos 4.300 habitantes, que es una de las ciudades con más historia de España. ¡Gracias! Una población con catedral cuyo origen data en 1.124. ¡Gracias! 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 El castillo de Sigüenza, del siglo XII es hoy Parador Nacional de Sigüenza. ¡Gracias! 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 Área de autocaravanas con vistas espectaculares del municipio y con todos los servicios básicos garantizados. Ya me estoy descalzando, que eso le da una rabia al José, pero cuando llego a mi casa me tengo que descalzar. Ya, pero es que las tías ahí como de cualquier manera. No, luego las coloco, luego las coloco. Acabamos de visitar Sigüenza. Es un pueblo con un montón de, ¿cómo te diría?, de cultura, de cosas antiguas. Ibas por cualquier calle, había iglesias, monasterios, castillos, incluso una catedral, que eso también me ha sorprendido, porque las catedrales suelen estar en ciudades más grandes. No digo que Sigüenza no lo sea, yo soy un poco cateto, que no me informo bien, pero me ha sorprendido encontrarme una catedral en un pueblo, ¿me entiendes? Seguro que hay muchísimos pueblos con catedrales y que me perdonen, todos los que saben de arte, cultura e historia. Yo soy un poco zoquete, pero bueno, desde la naturalidad os lo digo. Se ve perfectamente en un día, hay que decirlo. En una mañana o en un... Pero sí que es verdad que los trayectos aquí a lo mejor son un poco más de distancias, ¿eh? Comparado con otros pueblos anteriores que hemos estado visitando y que habéis estado siguiendo. Cositas negativas, que siempre me gusta sacar alguna para que la gente me diga, es que todo lo decoráis como bonito, como bonito. Pues mira, como algo que no me ha gustado, que lo hemos ido hablando el juez y yo, ¿no? Que nos ha sorprendido que el castillo, por ejemplo, sea ahora un hotel. Algunas cosas las hemos visto como un poco dejadas, abandonadas. Es quizás lo que sacaría como connotación negativa el área donde estamos con la autocaravana. Está a un kilómetro y poco del centro, es decir, bajas lo que es la rotonda esta, te encuentras con la Plaza de Toros, los bomberos y cruzas una calle después y ya te encuentras con el parque, que es donde empieza todo el meollo cultural y las callejuelas. Lo importante está todo reunido en lo que es la iglesia, la catedral, el castillo y todas sus calles. Son donde está todo el meollo cultural y lo que recomienda realmente la oficina de información turístico y todo lo que visitan Sigüenza. Y no me enrollo mucho más porque si no lo hago muy pesado. Estamos finalizando el viaje. Un viaje que yo diría que hemos aprovechado bastante. Lo empezamos un poco en plan sin prisas. Lo hemos acabado también sin prisas, pero sin pausa, que es importante a veces. Lo iba hablando con José en el sentido de... Bueno, digo, no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos limitados. Limitados en el sentido de que tú al final juegas con un tiempo. Si tienes una semana, si tienes 10 días, si tienes 14 días, lo que sea, en nuestro caso eran 10, tú estás limitado por un tiempo, ¿sabes? Cuando tienes que empezar a bajar, cuando tienes que empezar a subir. Es lo que le he dicho. Digo, yo es que me hubiera quedado... Hablo de vídeos anteriores, ¿vale? Me hubiera quedado perfectamente en Medina Feli, a lo mejor un día entero más leyendo, en el pueblo de Azcaray, que estuvimos ahí súper a gusto, en ese entorno natural, no sé. Pues decir, me voy a sacar un libro, voy a leer, o voy a quedarme fuera respirando profundo, con los ojos cerrados, escuchando... Son cosas que a lo mejor no podemos hacer, porque estamos limitados. Y estoy oliendo una pesta mierda, porque se acaba de cagar la gata en el baño. Pues, a ver, yo lo que quiero comentar del pueblo de Sigüenza, que me ha gustado mucho, lo único, pues, el castillo que han hecho con un hotel, un parador, y decir que la parte de arriba, dentro del castillo, me ha parecido como que el pueblo estaba envejecido, que no estaba bien cuidado y demás. Es la única que os pega que le pondré porque... No es que esté mal cuidado, José, lo que pasa es que había muchas cosas que se vendían, había muchas casas que estaban dejadas porque se ve que los dueños lo han dejado porque no se vende, o hay que reformarlo... Ni estaban pintadas, mira, que dejaba así un poco de... Eso es el problema. Pero que, por ejemplo, desde aquí estamos en la área, se ve Sigüenza, que se va a empezar a iluminarse, y, digamos, tiene que ser esto de noche, pues, un escándalo por ver las luces desde allí. Ha sido el primer viaje que hemos hecho largo con los dos gatos. Yo te diría también que con cualquiera de los dos gatos, porque el líder tampoco ha venido un viaje tan largo. Ha llegado hasta Albacete, pero eso eran tres horas. Y las alpujarras, ¿qué? Se alpujarras cuatro horas, pero esto ha sido mucho más. Ha llegado a irse a casi siete horas de casa. Oye, qué susto se ha pegado por subir en la otra. Y claro, también ha sido una cosa que nos pillaba con miedo, porque estamos en un mes de mayo, que en la zona en la que vivimos ya hace calor, y pensábamos, ostras, y si nos vamos a visitar pueblos, y de repente dejamos a los gatos en un día de calor, con todo cerrado, es como un condicionante agobiante bastante alto, ¿no? Eso en invierno no pasa, porque sabemos que hace frío y los gatos no van a pasarlo mal. Claro. Y también nos resulta mal dejarlos en casa. Al final son parte de la familia, llevan ocho años con nosotros, casi nueve el Inés, y dejarlos en casa diez días, que sabemos que se ponen tristes, porque es que nos lo dice la gente que va a ellos, nos mandan fotos, nos mandan vídeos. Sabemos que es que no les gusta, sobre todo al grande, que le gusta venirse a viajar, que lo disfruta más que nosotros. Pues la verdad que ha venido todo rodado, días sin llover, hemos podido visitar las cosas, días ni fresquitos del todo, ni, bueno, fresquitos, hemos ido con chaqueta en muchos vídeos, pero que no hemos necesitado la calefacción para dormir, que es lo que quiero decir. Solamente un día en el caray, que ya... Un día o dos que la hemos puesto, y se acabó en diez días. Y la hemos puesto por poner, tampoco hacía falta, falta horrorosamente. Así que también ha sido un acierto venirnos con ellos, ha sido un tipo de viaje diferente. Yo, ahora, en este penúltimo capítulo, anunciamos ya que este es el penúltimo capítulo de este viaje, queda un destino más, que lo vais a ver en el último capítulo, que será el próximo vídeo. Tengo que confesar, te voy a confesar que siempre he dicho que los vídeos se ven gracias a mí, porque yo soy el que edito, porque yo soy el que hago los vídeos, bla, bla, bla. Pues quiero decir que esta serie de capítulos la habéis visto por José, es verdad que la había seguido editando yo, porque yo soy el que edita, pero llegó un punto de la semana anterior, al viaje, que le dije, si me dices ahora mismo que no grabamos, ya dejamos de grabar y nos vamos sin grabar. Dejo la cámara hasta aquí. Y José me dijo, vamos a grabar. Y esto lo quiero dejar claro, porque ha llegado un punto en esto de los vídeos, que ya no es ni por visita ni me visitas. Ojo a los detractores que empezarán a decir, claro, como ahora veis a otros subir y vosotros estáis estancados, o si cada vez más bajos de visita, pues estáis tirando la toalla. No, estamos tirando la toalla, aparte de porque se premian X cosas que me parecen fuera de lugar, que no voy a entrar en ese tema, tejemanejes, falsedades, cambios de carátulas, mentiras. Quitando eso, por el factor que más quería dejar de grabar, por tanto comentario negativo hacia mí. Es que al final, satura, satura. Porque tú haces una cosa con ilusión, intentas mostrar realidad pura y dura, y al final te nublas. Te dices, es que no me apetece, no me apetece grabar. Sí, porque después de... Es que para ver el vídeo, pues necesitas horas de edición, horas de estar metido con el ordenador. Y eso, pues, si ves después el resultado, que encima se meten contigo, pues... Yo estoy contento. Esto lo digo simplemente porque también doy las gracias a José, porque hemos visitado algunos sitios muy bonitos, se van a quedar para el recuerdo, un viaje con nuestros dos gatos también, que me parece bonito que lo tengamos para el recuerdo el día de mañana. Y en parte le doy las gracias por ello. Sí que habéis notado en muchos capítulos que no son vídeos tipo vendiendo nuestra vida. En muchos de ellos hemos dado la información, hemos enseñado el sitio y se acabó. Yo también soy de cogérmelo en la cámara ahora para grabarme yo. Le he hecho preguntas a José, ya no quiero ni salir. Pero qué verdad que se me han quitado absolutamente las ganas. Salgo para dar la información y poquito más. Porque es que, de verdad, porque al final siento que no puedo ser yo. Todo lo que hago yo está mal hecho. Y al final es que se me quitan las ganas. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Cambiaré lo que yo creo que tengo que cambiar, pero no voy a cambiar para la gente. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Vendo humo y vendo felicidad para que la gente quiera seguir con nosotros? Es que ya me da igual. Por eso te digo, nos hemos ceñido en hacer un vídeo de viajes, un vídeo informativo, porque yo, si voy buscando un sitio de La Rioja concreto, me gusta saber si se puede aparcar cerca de lo que hay que visitar, lo que se tarda en visitar, si en una mañana se puede visitar, dónde hemos comido y si se come bien allí. Pues hemos hecho un poco un vídeo más informativo en cada pueblo que hemos visitado para que sea de utilidad para los que nos ven, dejando un poco más de lado, que seguramente los fieles lo van a extrañar, ¿no? Nuestro día a día, pero creo que hacía falta ya apartar un poquito de eso, porque yo voy a acabar loco de la cabeza al final, loco de la cabeza. Yo solamente quiero decir una cosa y dejarla clara, que por 10, 15, 20 minutos que dura un vídeo y veáis que nosotros nos estamos rindiendo, nos estamos peleando, esto no es el día a día de nuestra vida. No, es el día a día. Yo me enfado contigo. Sí, pero... Cuando haya que enfadarme. Es que no es así. Sí, pero digo que no estamos todo el día matándonos ni chillándonos. Sí, obviamente. Que a ver, que son momentos que en ese momento pues estamos mal, muchas veces por el desorden, que si esto o lo otro... Y por lo que sea. O sea, tenemos derecho a enfadarnos las veces que nos dé la gana. Nadie nos tiene que decir cómo llevar nuestra vida. Es que al final llega un momento ya que cansa el tema. Es que es así. Porque ahora yo digo una cosa. ¿Qué familia no discutís? Pues todas las que ven, que enseñan sonrisas, que enseñan cosas que luego no son reales. Porque son sonrisas delante de la cámara, pero cuando apagan la cámara ya te digo yo que no lo son. Esa es la diferencia. Y nosotros lo que queremos transmitir delante y dentro de las cámaras, que os lo puedo decir de mucha gente, que quedamos con ella, es la transparencia y que somos normales tanto fuera como ante la cámara. No nos escondemos ni... Pero que no demos más bombo ya esto. Ya está. Yo simplemente quería decir que este viaje se ha grabado gracias a ti. Quiero destacarlo. Que a lo mejor también a la gente le molesta que te premie porque ya no sé ya cómo acertar con respecto a ti. Pero que es la realidad. Este viaje se ha grabado por ti. Si tú esa noche me hubieras dicho no, no quiero grabar, quiero que vayamos tú y yo a disfrutar con los gatos y se acabó. Yo te juro por lo que más quieras que hubiera dejado la cámara ahí y me hubiera ido a disfrutar. Lo tengo más claro que el agua. Porque llega un momento ya que esto ya no se termina de ser un hobby 100%. Termina ya de ser algo un poco tóxico. Porque cualquier cosa que se dice, cualquier cosa que pasa se nos tacha de todo. Y hay que tener un cuidado con lo que se saca que vamos, que la gente tiene una piel tan fina que yo es que no sé, me gustaría que todo el mundo que se pone a juzgar a lo que se ve en internet se pusiera en una cámara, se sentara con su pareja y se pusiera a ver cómo ha actuado en una semana 24 horas al día a ver si se llevaran las manos a la cabeza. Porque es que yo de verdad que es que alucino. No sé qué. Me llegan mensajes hasta del Camino de Santiago que si en inglés, que si te estoy manipulando, que si es bullying lo que yo te hago. Hoy me ha llegado otro diciéndote, José, no tienes que aguantar esto. Es que ya es un momento en plan que es psicopatía todo el rato hacia mí. Es que estoy cansado. Es que, a ver, no tenéis que decirnos cómo tenemos que hacer de nuestra vida. Es que tú eres libre. Cada uno. Quédate si quieres. Si yo no quisiera estar con él, pues me hubiera cogido un montante y me hubiera ido. Es que yo no te obligo ni a que esté ni a que no esté. Yo soy así. Que tengo cosas que corregir. Obviamente que tengo cosas que corregir. Pero es que igual que las tienes que corregir tú. Porque yo, por más que... Nadie es perfecto. Porque las cosas que yo te digo es porque estoy aburrido de decírtelas. Y hay cosas que nos están salpicando a los dos. Y hay que solucionarlas. Y no me voy a... Que a lo mejor... Que a lo mejor... Por ejemplo, las formas que tiene él de decirlo no son las correctas. Él ya lo ha dicho muchas veces. Que a mí se me pierden las formas. Pero yo también. Muchas veces a mí se me pierden las formas también. Pero somos como somos. Somos normales y transparentes. Nos queremos a nuestra manera. Me he puesto hasta una pinza porque claro, aquí hay que buscarse la vida. Me quiero hacer una mascarilla pero es que estas mascarillas son de las que cuando te la echas y como son de quita y pon como te pille... ¡Algún pelo que ya me ha pillado! Luego ven las estrellas. Es que claro, esto no es un espejo. Aquí estoy un poco... ¡Lini, deja la asiento! ¡Lini, te escapo! ¿Ves cómo le dice el apellido cuando se enfada? Ya no me acordaba. Bueno, chicos, pues eso, que vamos a dejar ya un poquito el tema que ya llevamos un montón de tiempo con el monotema este. Sí que es verdad que me recuerda a los de Llevame de Calitas que mucha gente dice ¡Ay, es que por qué la han dejado! Pues la han dejado por muchas razones y una de ellas es el que todo el mundo está continuamente juzgando. En plan, es nuestra vida. Nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿me entiendes? Y es lo que ella dice es que lo que mejor ha hecho ha sido dejar el YouTube. Ahora yo, por ejemplo, quiero decir también una cosa que yo ahora me siento muy identificado a la lado de los cantantes y de los... Ay, José, nosotros no somos nadie. No, ya, pero es, por ejemplo, que ellos recibieran muchas cosas buenas y también muchas cosas más. Te expones, es que la gente te lo va a decir, es que para eso estáis expuestos. Y después sale mucha gente de la gente... Si llevan razón, pero... Los famosos, famosos modatorios, todo eso que dicen, he cogido depresión, he cogido... No, nosotros no vamos a coger ninguna de las cosas. No, pero hay mucha gente que se ha... Es que antes lo dejo esto y fuera. Se ha aislado de la vida social. ¿Por qué? Porque ahora entiendo a entender que, claro, hay muchas cosas buenas en este mundo, pero también hay cosas más que, como dice, el test. Yo entiendo y yo soy el primero, que yo no borro comentarios. No borro comentarios. Nosotros los borran y es que ni contestaría ni fuera. Y es que lo sé porque lo he mamado de gente que hasta no está alrededor y lo ha hecho y no lo ha dicho. Que no lo permiten y nosotros no borramos ni un comentario. Al revés, los contestamos y los aceptamos y se quedan ahí y los pueden seguir viendo la gente. Lía, como tienes la cámara... Te voy a dar una. Y ya está. Y ella lo decía a la patria y dice, es que no, es que no. Dice, lo mejor que he hecho ha sido dejarlo porque es verdad que ella también era una mujer con carácter. En este caso ocuparía mi posición. Adrián era más tranquilo que puede ser ocupar tu posición y claro, al final es que por... Y ellos eran más likes, que ellos no eran de vender su vida, pero aún así, siempre como que las críticas, si había que tener alguna crítica, iban hacia ella. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que la gente con seguridad en sí mismo tiene la gente que estar machacándola? Pues chico, pues no. Yo lo siento, pero yo este viaje se ha grabado, como te he dicho por ti. No me arrepiento ahora porque sé que hemos visto sitios súper chulos. Y también era un recuerdo de los dos gatos, que es la primera que nos llamamos, los dos. Te vas a echar, José. Sí, y ver cómo se portaba la lía, pues me ha hecho muchísima ilusión de grabar este viaje. Me ha hecho aquí también, ¿no? ¿Abajo o qué? Y pero también digo una cosa, que también depende de vosotros de que continuemos. Ay, no, 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 no lo vendas, no lo vendas que vas a seguir en plan por los números, no. No, 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 no es por los números. No, se acabó. Que también va a depender de vosotros de que continuemos grabando, de... Nosotros no vamos a entrar ya. Digo, del apoyo que tengamos, no de las visitas. Nosotros no vamos a entrar ya en historias de, venga, para tener más visitas vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar la carátula, vamos a poner me muero y si pongo me muero entran más que si pones Sigüenza en autocaravana. Se acabó, se acabó, de verdad, ya, basta, basta. Lía, cariño, te he dejado aquí la mantita por si te quieres venir delante para que la tengas en la mantita, ¿vale? Sí. Si te gusta dormir aquí, ¿vale? Mimaos, otra cosa no, pero mimaos por un tubo, galimero. O sea, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de los vídeos anteriores cuando estábamos con la comida justa? Se volvió loco y estaba loco perdido, loco. Lo bien que se le ha pasado. ¿Os usamos? Es que, es que... Hoy le vendes usamos por la comida. ¡Qué maravilla! Lo bien que se le ha pasado, tío. Aunque tiene una cosa, ¿sabes aún más por qué se vende? Vale, esto, esto. ¡La chuchi! Esto le tiene, Amos. Es una cosa de por demás, mira. La chuchi. Oye, no la hagas sufrir. Te acerca la mano para que se la des. Toma. ¿Y a ella qué es? Es que la otra... Se la quita él. Y la otra que es tan señorita que tiene que comérsela en su tiempo. La pobre. Quiero que informes de una cosa, ya que estamos en el 2024, nosotros vamos a tener un problema viajando con los gatos como estamos haciendo hasta ahora. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por el chip? Ah. Si me lo dijiste tú, ¿cómo que por qué? Me queda un poco alucinado porque la vitinería ha dicho que después de verano, si no cambia, va a entrar obligatoriamente para los gatos que salgan. Claro, claro, he dicho en nuestro caso el problema que vamos a tener nosotros. Los gatos que se quedan en casa, pues no le hace falta chip, ni rabia, ni nada. Pero los gatos que salgan, pues va a ser obligatoriamente ponerle el chip y ponerle la rabia. Que tampoco se la poníamos porque lo tenemos en casa. Que estos gatos no van a dañar a nadie. Me da rabia porque no me gusta, pero... Lo que habrá que hacer es dormirlos, es dormirlos son cinco minutos, ponerle chip y despertarlos. Pero la antirrabia hay que ponerse a todos los años, ¿no? Tampoco lo sé. Es que dormirlos todo el rato, cada año, no me hace ninguna ilusión. Es una anestesia, es como que las drogas por su momento como detrás de una valeriana y después lo eso. Es que hay muchos gatos. Como le pongas mal, puedes tocar el hueso y dejar al gato. No, y estos no se dejan. En el veterinario va un poquito, la verdad, por cómo son. Ahora me toca a mí. Chico guapo, 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 guapo. Podrías dejarme verte un poquito. Píllate alguna ceja, va. Esta es la que se secaba y se estiraba toda, ¿no? Qué guapo eres. Pero qué arrugada vas a tener tú, cariño, con 31 añitos que tienes. ¿Qué arrugada vas a tener tú? Dímelo. Si quieres te digo que te va a darla. Ahí lo dejo. ¿Tú qué haces, guapo? ¿Eh? ¿Qué haces tú, mi amor? Guapo. Eres lo más bonito, lo más bonito de la casa. Me lleno todas de coño. Pues luego vas a ver las estrellas, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir yo si ya lo sabes tú? Vas a hacerte una chica guerrera. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Ya te has enfadado? Te he quitado el hueco de delante y has dicho, venga, pues ahora voy a ocupar el de arriba y pegando a rabos ahí. Te has visto que tengo luz yo arriba, ¿eh? Sí. Aquí voy a poner un poco de luz porque, claro, aquí también, aunque creo que la luz está allí porque ahí salía de la luz. A mí me preocupa el colchón, que hoy hemos hablado de poner colchón. Mira qué colchón más finito tengo. Que, por cierto, no la videamos, José, y lo dijimos que hay que idear las cosas porque puede coger humedad debajo. Es un colchón fino, como veis, pero si pongo yo un colchón grande, entre que el techo lo tengo súper pegado a la cara, no lo puedo poner muy gordo porque si no es que voy a tener el techo pegado a la cara y yo me hago obvio. Entonces, no sé si sería un colchón entero porque este colchón, que es espuma, mejor dicho, está partido para la mitad. Entonces, o me haremos un colchón de toda la vida de 1,35, que es lo que mide esto, creo yo... Bueno, hay que medirlo bien y hay que medirlo bien porque las salas son de 1,35, me imagino que sería igual o coger una esponja y que me la gana a medida 1,35. El problema yo lo veo en el tuyo porque el tuyo, a pesar de que nunca lo hacemos comedor, tú sabes que es un comedor. Ahí también habrá que hacerlo pues a medida porque claro, las fondos también son a medida. Yo, de hecho, me convuelto este verano a hacer muchas mejoras en la gravana porque... Vamos a comprometernos los dos, no tienes que comprometerte tú. O sea, yo sé que el que hace los viajes conduciendo eres tú porque conduces, el que subes al té eres tú porque conduces, pero yo me puedo comprometer también. Pues sí, pero yo por ejemplo esto voy a ponerme en contacto, voy a mirar en el mundo cambio y además de todas formas si nos echáis una mano por aquí que sepáis de agua la empresa. Esto cuando se omita igual estamos ya comiendo las uvas en la vida. Yo que sé, pero si os miran me dicen pues mira, entrad en esta página que lo hacen a medida y os lo envían a casa o tal cosa pues también que nos ayuden y también habrá que preguntar pues al mundillo de nuestros amigos pues para saberlo. Mira. A ver cariño, tenemos que ir a hacer la cena. Nos dejas. Ella es muy buena. Hoy no lo hemos dicho pero cuando estábamos llegando en el capítulo anterior a Medinaceni Medinaceni la señorita le decía cualquier cosa y me decía ¡Ey! ¡Ey! Como diciendo ella quiere llegar y quiere entrar al baño y lo que sea no es una palabra en China le decías hola y te mollaba cantaba el visto y mollaba vamos, todo molestaba la tía. Sí, ella es muy especial es muy señorita ella de hecho la cogimos cuenta lo que nos dijo la veterinaria es que es mejor tener dos gatos para que esté acompañado y ella no quiere hacer absolutamente nada absolutamente nada ni quiere jugar con la línea ni nada la línea se pone a llorar en casa porque no quiere hacer nada con él le bufa en fin ella solamente quiere estar en casa raro que se ha comportado como una persona como el ya se está portando bien ya se está haciendo una gata viajera ella le cuesta más pero poquito a poco pero le gusta poquito a poco y estos son recuerdos únicos de este viaje por La Rioja bueno, por La Rioja estamos ahora mismo en Guadalajara pero bueno venimos de un viaje largo donde principalmente hemos estado en La Rioja todos los capítulos en la caja de descripción otra de las cosas que no hemos grabado mucho ha sido el el comer dentro de la canada al comer porque bueno nos hemos sentido también muchas veces ya juzgados con el tema de que abramos el comedor que lo dejemos de abrir y luego hemos dicho pero yo porque tengo que hacer lo que diga la gente y entiendo que la gente lo vea mal porque yo lo entiendo pero llega un momento que digo mira es que ya no me voy a sacar comiendo y dices tío estoy que estoy viajando y hago lo que quiero sabes yo no me meto en cómo comer los demás el día que te dejas a la caja de madera comprando que lo digas pues ni va a importar que tengas la cama montada ni va a importar cómo te lo has comido exactamente por cierto otra de las cosas nos ha sobrado un montón de comida porque hemos comido un montón fuera en este viaje pero mogollón de hecho todo lo que traías en el mini congelador todo está de vuelta y yo pensaba y yo pensaba que a lo mejor teníamos que comprar un poquito por ahí cuántas veces hemos comido dentro si hacemos memoria dos veces pasta dos veces pasta o el el puré en medida de tele la lechuga otro día cuatro días y a lo mejor una quinta comida que se me pasa por alto pero de diez días solo hemos hecho cinco comidas cuatro comidas que si no os acordemos y cenar hemos cenado un yogur de lo encho que estábamos o viceversa que hemos sí, así, sí de dos veces de comida afuera y hemos cenado poco cuando salga esta canción igual ya ha pasado tres veces de moda pero bueno que se note que estamos contentos que estamos sacando lo positivo de este viaje aunque haya habido cosas negativas que en todos los viajes y en la vida misma las hay pero lo positivo de que lo hemos pasado bien hemos tenido un cuidado y no podemos poner caras largas porque se acaban y decir ¿cuándo vamos a volver a tener otras vacaciones? y mira hay que decir que esas vacaciones estábamos un poco pendientes del hilo por mi trabajo como siempre por mi trabajo por si me llamaban lo has dicho tú esta vez no lo he dicho yo lo he dicho yo y digo madre mía otra vez la voy a fastidiar y creo que han salido vamos al dedillo han salido totalmente al dedillo ay Dios mío yo la tengo seca yo creo eh José madre mía ah no por aquí no mucho mira ves porque te habrás puesto más pegote es que esto es da grima eh dios ostras como fastidia me va a decir la gente que no me lo tenía que haber echado tan cerca del párpado pues anda que yo que me ha caído un montón en las cejas madre mía nene duele me voy a hacerme la depilación ah tío como molesta esto me están llorando hasta los ojos joder joder pues nada voy a empezar a quitarme esto a vermos como acabo uuuh o una o dos no se ha quedado pegado está así calentó o sea tienes que hacer lo que has hecho ahora mismo a trozos llegas a la feja m sabes que a la me arde la cara tío a ver si está caducado esto que lleva tiempo no se te habrá hecho y ya tienes que ponerte la crema que te puedes todas las noches es que el párpado eh toma a ti te ha salido bastante bien eh y algunos eso te lo tenía que quitar con toallitas ya eh te he hecho un corazón y te he puesto love pero como he podido ya me imagino te lo agradezco mucho ay mi churri nos ha apañado que las pesetas ay que no he quitado lo del aire si se pone a pitar rápido sabes y siempre te pasa además esta vez has estado has estado rápido a ver hemos mientras íbamos paseando ya lo he enseñado es que llevamos en varios sitios viendo chocolate mezclado con torreno y le hemos dicho a la chica pero a ver digo esto como se como se come en plan como puede ser que algo super salado y es que el chocolate pega con todo de todas formas lo que lleva es la corteza del torreno hay que decir que venden chocolate con sal y con naranja pero con torreno tío y hemos comprado chocolate negro y torreno de soria vamos a probarlo no que fuerte tío a mi me da un poco de grima sabes a ver no me va a notar el aire me encanta el chocolate me encanta el torreno pero juntos es como que sabe el chocolate bueno yo tengo la alergia que no que no es bueno no tiene un pleno sabor al torreno ay el chocolate está buenísimo verdad está bueno el chocolate a mi el torreno no me encaja es que ya estoy pensando en mi cabeza que es torreno y ya no lo estoy comiendo igual encaja porque es como el típico chocolate que lleva así como crujientes es lo mismo pero yo al saber que es torreno ya como que me estoy corriendo un poquito pero el chocolate está buenísimo es mira tío que te muero en la boca nene como quedó la cosa de la picadura pues mira ya se están curando muy lentamente porque me estoy viendo otra vez crema tela eh no sabemos a que fueran picaduras porque no me han vuelto a picar otra vez pero no ahí está me estoy poniendo la crema esta crema quiero que es buena y si sabes algo te han tenido que hacer oye si sabes alguna que sea mejor o lo que sea si tienes que esperar a que vea la gente el vídeo y te la recomiende espérate agüita pues ya vamos a la próxima me pasa me pasa la de la cara que la tienes ahí al lado la blanca despide el vídeo que tú se te da muy bien cariño pues nada chicos este es el penúltimo capítulo de las vacaciones que hemos tenido por la Rioja y ya bajando pues 10 años de casa si os ha gustado el vídeo como siempre darle a like que es un apoyo para vosotros comentar que siempre nos viene bien que eso nos posiciona un poco youtube y subimos para arriba y nada suscribiros sobre todo suscribiros que te olvides de subir que te olvides de subir ya vale suscribiros y ya está y sabéis que tienes lo del mío del canal ahí pues si queréis ya no podéis aguantar a ver el camino de la semana siguiente entráis ahí pagáis 0.99 y ya está y ahí tienes todos los capítulos nos vemos en un nuevo vídeo yo te he portado así mi momento en el que me pilla el adolescente y me echo en la cara los médicos llamando a todas las salas para que vean todos los médicos todas las enfermeras y se mandan a que lo que hace la juventud hoy en día pero coge el cepillo el de coge dos la que estáis montando venga matalo no otro no lo voy a matar tíralo tíralo por la ventana corre si la luz dice que en tu vida ha visto murcieta cocate jose jose que te están viendo los vecinos nadie me ha visto voy a matar un bicho que somos el escándalo de la organización jose 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 mirándonos por más vacaciones así que no te lo cuenten disfrutanda chico que no te lo acompañe es no te lo conocen no te lo encuentro ni no te lo hubiera ¡Gracias!